Este es un tutorial express acerca de cómo instalar varios temas en Windows 11, la máxima personalización. Vámonos con esa intro y comenzamos. Sean bienvenidos a un nuevo video, vámonos ya directo al grano. Va a ser un tutorial completamente express, completamente rápido acerca de cómo instalar varios temas en Windows 11. Ya sabemos que está disponible la nueva actualización 2022 Update 22H2. Y si bien es cierto, viene con algunos problemas. Ya últimamente se está lanzando de forma completa. Esto lo tendremos en un Windows Dukes el día de mañana con toda la información. Pero se han preguntado cómo instalar varios temas en este sistema operativo. Bueno, te los traigo con un programa que es indispensable. No es ninguna clase de sponsor, ya lo adelanto. Si bien es cierto, el programa se encuentra en una fase beta. Ya lo estás viendo ahí. Es Windows Blink 11 beta que nos permite llevar a cabo la personalización del sistema operativo aplicando varios temas. Así es que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y lo puedes descargar. Ojo, es la beta. Y si, en efecto, no se trata de ninguna clase de sponsor. Porque si bien es cierto, tiene un precio y un valor. Podemos obtenerlo de forma completamente free por 30 días. Luego después cambias lo que es tu correo. Y de esta manera lo sigues ahí obteniendo por 60, 90 días. Así es que una vez ya descargado. Dándole clic aquí. Ya lo tendríamos. Y vamos a irnos a la carpeta de descargas porque ya tengo aquí Windows 11 Blink. Así es que voy a estar descargándolo. Voy a estar instalándolo ahí para que veamos su funcionamiento. Y bueno, quiero destacar que también es funcional con Windows 10. Así es que voy a estar esperando que se instale completamente lo que es este software que nos permite llevar a cabo la personalización en Windows 11 22 H2. Como he dicho, enlaces abajo en descripción. Si lo van a encontrar varias licencias, te lo voy a estar dejando abajo también. Pero ojo que es de pago. Más sin embargo, podemos saltar esto teniendo varias cuentas y cambiándolas antes de que finalice el periodo de 30 días. Así es que vamos a esperar un poco. Una vez ya instalado, lo que hacemos es darle clic aquí en 30 días y colocamos un correo. Luego después nos dice que la activación se ha logrado de manera exitosa. Y luego después ya tenemos aquí todas las opciones donde podemos encontrar absolutamente todo en referencia a este software que se encuentra en fase beta. Te lo destaco. Tendrá alguna clase de bugs porque está en fase beta. Así es que podemos ir personalizando nuestro sistema. Aquí tenemos los diversos temas aplicables. Cada uno en Windows 11. Así es que podemos darle simplemente aquí. Le puedo dar acá en descargar. Comienza ahí a descargarse. Comienza la instalación. Y puedo darle clic acá para que se dé a aplicar a lo que es el sistema. Así es que vamos a esperar un poco. Esperamos. Y ojo porque sin duda. Podrías obtenerlo de forma completamente premium. Completamente free. Y es prácticamente lo mismo. Así es que mira. Ojo porque ya lo tenemos aquí. Vamos a estar observando que lo tenemos minimizado. Ya tenemos esta apariencia que como he dicho se ve algunos cambios en cuanto a por ejemplo observamos ahí. Mira como se ve prácticamente luciendo espectacular. Y bueno que más que tal cual con las pestañas ya activadas. Déjame decirte que ya en esta semana se lanza momentos uno. Te lo voy a estar destacando. Pero mira como se ve el entorno en cuanto a lo que es esta. Que sería pues directamente este nuevo tema. Y ahora le podemos dar otro tema. Por ejemplo no nos estancamos únicamente con eso. Tenemos varios. Obviamente demora un poco a veces en cargar. Pero esto va a depender demasiado en torno a que por ejemplo el software se encuentre en una fase beta. Le podemos dar aquí clic. Le podemos dar acá en descargar. Y vamos a esperar un poco a que se instale. Vamos a darle aquí en aplicar. Aquí se ve lo que es el creador. Ya no mega. Y podemos darle aquí clic. Vamos a estar abriendo lo que es una nueva ventana. Y observamos como es que luce ahí la apariencia de lo que sería este nuevo tema. Así es que como he dicho va sensacional. Va fantástico. Aplicable acá en la barra de tareas. Y tienes diversas opciones también en wallpapers. Puedes encontrarte con diversas opciones ahí para descargar cada uno de los wallpapers que tú quieras. De esta manera puedes darle aquí en aplicar el wallpaper a lo que es el fondo de Windows 11 por ejemplo. Aquí tiene también hace uso de la biblioteca. Tiene diversos ahí. Si hace uso de diversos escenarios. Y bueno acá las configuraciones básicas para que de esta manera se esté iniciando con el programa. Con el sistema operativo perdón. Y bueno también algunas otras opciones más avanzadas para que también se apliquen cambios en el navegador. Tanto en google chrome pero también como en microsearch. Y esta última actualización en versión que está disponible desde el momento para Windows 11 22 h2. Es una opción sin duda indispensable. Así es que tenemos diversos estilos ya aplicables. Podemos darle clic acá. Le podemos dar aquí clic en aplicar ahora mismo. Y nos estaría ahí aplicando lo que es este tema en referencia a Windows 8. Así es que pues ahí lo tendríamos. Obviamente cambia un poco la apariencia. Un poco el tema se está viendo como si fuese Windows 8. Ahí los botones por ejemplo. Pero pues hay algunas opciones que aún le falta por pulir porque tal cual en la parte del botón del menú del menú de inicio aún no cambia. Así es que estos son fallas en cuanto a que recordemos que está aún en fase beta. Así es que le podemos dar aquí clic en aplicar. Pero como tal tiene una falla que no se cambia absolutamente en este apartado. Aún de falta por pulirse ciertas opciones. Así es que pues mira y lo tendríamos. Y bueno finalmente pues nada. Yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Tienes diversos escenarios donde puedes aplicar cualquiera de ellos. Así es que ya lo sabes. Te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Este programa que recordemos si es de paga pero puedes burlar el acceso por 30 días para que de esta manera lo apliques. Y sin duda pues ya luzcas un Windows 11 22 H2 con una apariencia completamente diferente. Así es que mira lo vemos. Ahí por ejemplo si cambian la parte de la barra de tareas. Y bueno vemos y notamos algunos de los cambios en cuanto al color del menú de inicio. Así es que nos veremos hasta la próxima. Vemos este cambio completamente robusto en referencia a Windows XP. Pero bueno esto ya va de gustos a gustos. Finalmente nos veremos hasta la próxima. Más retutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!